No sé por qué todo mi equipo se ha cogido arena, ¿no? Supongo que es para hacer la broma Vamos a ver qué tal va Cinco, cuatro, tres, dos, uno Llegan los atacantes Detenente la carga Van atacando mi torrenta Van atacando mi torrenta Uh, mierda ¡Anda! ¡Vamos! ¡Hora de hacer el trabajo para el que te contribuís! ¡No, bueno, te equivocas! ¡Oh! ¡Yeeeh! ¡Qué experiencia más marginante! ¡Ah, pues llame aquí! A ver se tiene un poco más de visión ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Punto de mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!